El Partido Popular de Paterna y Ciudadanos sostienen que Montecañada no es el lugar indicado para la instalación de un centro de acogida de menores, instalación que quedará paralizada tras la negativa de los vecinos. En 2018, los autobuses municipales pasarán a ser híbridos, consumiendo menos gasóleo y siendo menos contaminantes. Además, también está prevista la adquisición de cinco coches eléctricos para la flota de vehículos municipales. Tiris abre en el polígono Puente del Jarro de Paterna su nueva fábrica de cerveza, que producirá un millón de litros al año. El Parque Natural del Turia se ha visto afectado por un nuevo incendio, incendio que en estos momentos se encuentra totalmente extinguido. Estas han sido las noticias de Home TV, tu canal en Paterna, como cada viernes a las 2. Suscríbete a nuestro canal y sigue nuestro contenido. Nos vemos el próximo martes, nueva edición de Paterna Habla, no te lo puedes perder.